Hola que Dios les bendiga, este es mi hermosas bendiciones Aquí pues si quieres suscribirte a mi canal, te ha gustado lo que has visto Te ha sido de bendición, pues añádate a mi canal, es más que bienvenida a mi canal Te recibo con los francesos abiertos, en el nombre de Jesús Aquí pues compartiendo la palabra de Dios con mis participantes Que les aprecio mucho, aprecio mucho sus comentarios, sus dedos arriba Y siempre pues dan en mis oraciones Hechos 2 del 41 al 42 En el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados Y se añadieron aquel día como tres mil personas Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros En el apartimiento del pan y de las oraciones Así es, que lindo la oración, pero que lo tengo que compartir Partir hoy es el verdadero arrepentimiento Como lo dice su palabra En Juan 3 al 8 nos dice Jesús dijo Te aseguro que si una persona no nace de nuevo No podrá ver el reino de Dios Nicodemo le preguntó ¿Cómo puede volver a nacer alguien que ya es viejo? ¿Acaso puede entrar otra vez en el vientre de su madre? Jesús le respondió Te aseguro que si uno no nace del agua y del Espíritu No puede entrar en el reino de Dios Y todos nacen de padres humanos Pero los hijos de Dios son Nacen del Espíritu Y no te sorprenda Si te digo que hay que nacer de nuevo El viento sopla por donde quiera Y aunque oyes su sonido No sabes de donde viene ni a donde va Así también sucede con todos los que nacen de donde el Espíritu Gloria sea al Señor Es así Nacer de nuevo La persona que desea salvarse Debe obedecer a Dios Y cambiar su manera de vivir No podemos seguir siendo igual Porque no ha visto un genuino Una entrega en nuestros corazones a Dios Al Dios Todopoderoso Si no hay un cambio en nuestra vida Es como si esa persona volviera a nacer Para vivir una vida diferente a la que vivía antes Tiene que haber un cambio Es necesario ese cambio Según la palabra de Dios Ese cambio de vida es posible Gracias al poder del Espíritu Santo Gracias al Espíritu Santo Que hay en él hay poder En el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo Gloria sea al Señor La presencia y la obra del Espíritu Santo en el mundo Y en el corazón del hombre Por medio del Evangelio de Jesucristo En Juan 16, 18 al 11 Los puede reentrugar Como produce convicción Una conciencia Una conciencia y un reconocimiento De que ha pecado contra Dios Y necesita confesar su culpa con el dolor Que es según Dios En segunda de Corintios 7, 10 En resumen Al arrepentimiento no solo significa Sentirse compungido por el pecado Sino que es apartarse y abandonar La vida antigua que se vivía Los hábitos pecaminosos Hacia una nueva caminar en la fe en Dios A través del Espíritu Santo Y en compañía del pueblo de Dios En Hechos 2, 42 Que luego estaremos leyendo El resultado del arrepentimiento Es la salvación Una obra que es tanto instantánea Un nuevo nacimiento Y vivificante Y comenzando con la nueva vida Que el Espíritu Santo le imparte al creyente A culminando con un cuerpo glorificado En Hebreos 8, 28 El arrepentimiento resulta en la justificación La generación O lo que se conoce como el nuevo nacimiento Una experiencia que será distinta Hacia adelante Estaremos hablando Así Vamos hacia adelante La palabra de Dios Que hermosa es Y su gracia El verdadero arrepentimiento Es un permanente cambio De carácter y de conducta Según nos dice en 2 Corintios 7, 10 El arrepentimiento no es remordimiento Si bien incluye tristeza por el pecado Debido a la comprensión La comprensión del mal Que se ha hecho ante un Dios Santo En 2 Corintios 7, 10 Como ya leímos Es un cambio De sentido completo Y acción Cambiamos nuestro pensamiento Y cambiamos nuestras acciones Vamos Caminos En 2 Corintios 7, 10 En 2 Corintios 7, 10 Porque la tristeza Que es según Dios Produce arrepentimiento Para salvación De que no hay que arrepentirse Pero la tristeza del mundo Produce arrepentimiento Bueno Que Dios le bendiga De una manera especial A cada uno de ustedes Mi oración y deseo De siempre ser de bendición En sus vidas A través de la poderosa Palabra de Dios Cuídense Y aprecio cada uno De sus comentarios Edítese arriba Y desea De muchas bendiciones En sus vidas Se les sirvan para mí Cuídense Ah no